Bueno chicos, bienvenidos, iba a decir un nuevo vídeo del canal, pero bienvenidos a un vídeo del canal, porque bueno, llevo un tiempo un poco desaparecido, pero ahora gracias a mi colega Juan voy a volver a darle caña al canal, también necesitaba, bueno, por falta de tiempo, pues tener a alguien ahí que pueda grabarme y volver un poco a sacar un poco de contenido, ¿vale? Me pilláis aquí justo haciendo las comidas del día, siempre me gusta dejar las listas ya por la mañana y así, bueno, así no hay fallo de valga, es algo que os recomiendo siempre para el tema de la organización, sobre todo en etapa de volumen que se suele hacer más pesado a la hora de llevar las comidas, si tenéis todo listo, no hay fallo de valga, ¿vale? Entonces, bueno, estas serían las comidas, algunas de las comidas que hago pre-entreno, ahora estoy entrenando con cuatro comidas, normalmente, bueno, los que me seguís de hace tiempo sabéis que siempre entreno después de la segunda comida, pero ahora por organización y un poco, pues por, bueno, por también salir un poco de esa zona de confort y hacer, intentar meter pequeños cambios en lo que es la preparación y al final ir probando a ver que nos sienta mejor, ¿no? De esta manera, la verdad que estoy contento, entonces, bueno, ahora suelo entrenar con cuatro comidas, estos serían dos de ellas, que bueno, ahora me faltaría el pollo, ¿vale? Son también, ya sabéis que son bastante básicos, arroz pollo, arroz ternera, poco más, pan, también juego bastante con pan en esta etapa de volumen, y la comida pre-entreno, que os la enseñaré luego, que va a ser papilla, ¿vale? Una simple papilla de proteína, crema de arroz y a entrenar, hoy vamos a darle calla al pecho y a los hombros, así que nada, al lío. Un día sí que me gustaría centrar un poco más el vídeo, pues tal vez pues un día en mi dieta o podemos incluso hacer la compra, que veáis un poco pues, un poco los alimentos que utilizo en esta etapa de volumen, ¿vale? Entonces ahí ya hablaré un poquito más de cantidades, pero bueno, así para que os hagáis una idea, las comidas que hago de arroz suelen ser en torno a 150-170 gramos en crudo, ¿vale? Tercera comida, ¿vale? Todavía nos quedaría una hasta ir a entrenar, y esta comida, bueno, me gusta, voy variando la fuente de hidratos, pero ahora desde hace unas semanitas llevo metiendo pan, porque bueno, a la hora de digerirme es fácil, no me sienta pesado, y sobre todo eso, como son comidas pre-entreno, prefiero dejar bastante margen entre cuando hago comidas, por ejemplo, de arroz, pasta, para que no me sea tan pesado, ¿vale? Porque bueno, hablamos de cantidades, no hablamos de 80 gramos de pasta o de 80 gramos de arroz. Como ya os digo, estoy haciendo comidas eso, 150-170 gramos en crudo, y bueno, son comidas que pueden ser bastante pesadas. Entonces, tercera comida, ya os digo, pan, ternera y un par de piezas de fruta, ¿vale? En este caso suelo meter manzana o pera, tampoco soy bastante básico. Y nada, la siguiente, como os digo, sería la papilla, y ya entrenar. Papilla pre-entreno. Ya veis que es algo muy fácil de hacer, y sobre todo, cuando queréis hacer la digestión fácil, o cuando estáis, por ejemplo, como yo, en una etapa de volumen, que cuesta que entre tanta comida, algo que os recomiendo es que siempre busquéis la manera de hacer lo más fácil posible la dieta, ¿vale? Y no hace falta ser un kamikaze e ir siempre a arroz, pollo, arroz, pollo, arroz, pollo, no. O sea, una dieta puede ser, tampoco me gusta decir muy, muy, muy variada, porque no soy tampoco partidario, pero sí que, como, que puede haber otras cosas que sean, que no sea arroz y pollo. Vale, en este caso ya os digo, pre-entreno, prefiero que sea una comida de, que se digiera fácil, que no me siente pesado, y que luego a la hora de entrenar, pues no se me esté repitiendo. Y suelo tirar de crema, arroz, y proteína. Encima, bueno, la de protis, la verdad que se queda bastante líquida. Entonces, bueno, batido, y listo. Una cosa que he estado hablando ahora con Juan, ¿tú cuánto dejas de, entre la comida pre y el entrega? Yo, por lo menos, dos horas y media. Dos horas y media. Bueno, yo suelo dejar siempre una hora. Llevo haciéndolo así bastante tiempo. De hecho, antes, o sea, tío, antes me acuerdo que dejaba, nada, o sea, pero te digo media hora. Hace años, ¿eh? Pero, Juan, los días de pierna, eso era una festividad. No, 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 solo dejar eso, una hora, pero porque lo tengo ya calculado, ¿sabes? O sea, con una hora yo voy bien a entrenar. O sea, no voy vacío, pero tampoco voy petado. Ya dejo lista también la comida post-entrenamiento. La cuento como una, no la cuento como una comida, vaya, como una comida sólida, pero en verdad sigue siendo una comida más. Y el post-entreno, justo después de entrenar, me gusta meter crema de arroz también. Lo mezclo con la papilla esta multicereales, ¿vale? Que, bueno, esta es del Carrefour, pero bueno, la tenéis en cualquier sitio. Y hago una mezcla entre caseína y proteína ISO. Y luego ya esperaría, pues, una horita, más o menos lo que tardo entre salir del gimnasio, hacer la compra, o sea, algo que tenga que comprar de comer o lo que sea. Ese periodo de tiempo hasta llegar a casa y ya haría la siguiente comida sólida. Que sería la número 5. Que en este caso, pues, tengo pautado salmón y patata boniato. ¡Gracias! 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 El siguiente ejercicio sería el press guillotina. Vale mucha atención a este ejercicio porque, bueno, puede ser bastante lesivo. Bueno, siempre lo hago en la multipower por seguridad más que nada y porque es más fácil, vamos a decir, de centrarnos en que el ejercicio sea bastante técnico porque, como os digo, puede ser un ejercicio jodido. Recordemos que llevamos la barra al cuello, ¿vale? Haríamos una, bueno, me gusta hacer siempre un par de series previas para ir tanteando el peso y luego ya pasaríamos a la primera efectiva que sería una por cuatro, ¿vale? Un rir, rir uno, rir dos y luego ya pasaríamos a la serie zigzag, ¿vale? La serie zigzag haríamos micro series, ¿vale? Con descansos de veinte segundos entre series y serían seis repeticiones, descanso de veinte segundos, dos, cinco, tres, cuatro, tres, tres, hasta que ya saquemos dos repeticiones y ya terminaríamos la serie zigzag, terminaríamos el ejercicio. Ya os digo, si lo hacéis bien, os revienta el pecho. O sea, tío, ¿y esas coderas de dónde son? No son coderas, son rodilleras. Son de protis, chaval. No, en verdad son, bueno, en serio, son rodilleras, tío, pero son súper cómodas. Son de atras, está ahí. Son de atras, pero en verdad. Joder, ya no podía poner sudor en los putos ojos, tío. Pues os juro por Dios que esa serie es brutal. Brutal, ¿eh? Brutal. Es como... Como ver hasta donde puedes, ¿sabes? Y cada semana puedes un poco más. Es como... Como una lucha ventana. Es como... ...es como... ...es como... ...es como... ...es como... ...es como... Ufff 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 Rrrr Ufff Cita Cita Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminar de fatigar bien el pectoral, ¿vale? Un pequeño bombeo sin llegar al fallo real, ¿vale? Y ya, finito, ya ha cao. Se ha cao. En el momento que veo, a mitad de entrenamiento, que, yo qué sé, joder, empiezo lo que os digo, haciendo el press, por ejemplo, en guillotina. Un guillotina pesa más que un press convencional, ¿vale? Y veo que lo hago, por ejemplo, con 180, por decirlo de una cifra, 180, o bueno, 160, lo que sea. En este caso fueron 180. Y luego ya veo que a mitad de entrenamiento, un simple press, con 100 kilos, ya cuesta, con 80, ya pesa, es señal de que el entreno va bien. ¿Y sabes cuál es una señal de que el entreno fue eficiente? Cuando te sudan los hombros y la cara. Bueno, la cara o los ojos. Cuando sudan los ojos y cuando sudan los hombros... Es que la cosa va bien. Nada, chicos. Voy a pillar el ritmo del canal. Prometido, ¿no, Juan? Prometido. Nos pusimos un reto, lo vamos a conseguir. Vamos a llegar a esos 100K, gracias a vosotros. Deciros que, bueno, todavía quedan muchas semanas para competir. No voy a decir tampoco la fecha, ¿vale? Ya hay fechas marcadas en el calendario, pero bueno, deciros que todavía quedan, vamos a decir, meses. Entonces, quiero que me acompañéis en toda esta etapa, que veáis el cambio, que veáis lo que hay detrás, que veáis ese día a día, todo el proceso, no solo cuando te subes a la tarima. El año pasado ya estuvisteis ahí, estuvisteis muchos de vosotros todos estos años en Instagram y este año, bueno, lo he dicho, creo que os lo debo. Espero que lo disfrutéis, que os suscribáis al canal, que le deis apoyo y vamos a ponernos grandes. Un abrazo, chicos.